Bueno, la gratitud es una de las herramientas más poderosas que hay para elevar nuestra sensación de felicidad y para mejorar la calidad de nuestro bienestar emocional. Y va mucho más allá que decir gracias. La gratitud tiene que ver con un sentimiento profundo de agradecimiento con la vida. Tiene que darte cuenta con notar lo bueno que sí tienes, lo que sí te está pasando, la gente que sí está contigo, las cosas que sí estás logrando hacer. Esto no quiere decir que no hay problemas ni dificultades, quiere decir que a pesar de ellas también eres capaz de notar las cosas buenas en tu vida. Tiene que ver con ver la vida a través de un lente de abundancia, en lugar de verla a través de un lente de escasez, y es una habilidad que podemos aprender y que podemos desarrollar. Dice Robert Demons, que es el académico que se ha dedicado a estudiar este tema de la gratitud, que tiene dos componentes importantes. El primero es una afirmación y el segundo es una atribución. Entonces, cuando afirmamos lo bueno en nuestras vidas, hacemos justo eso, darnos cuenta de todo lo que sí está y todo lo que sí tenemos y todo lo que sí funciona, los pequeños y grandes detalles. Y hacemos una atribución de lo bueno cuando nos damos cuenta de que muchas de las cosas buenas en nuestra vida y todo lo que tenemos y quién somos y dónde estamos, es el producto o el resultado de lo que otras personas han hecho con nosotros. Entonces, para practicar la gratitud tenemos que hacer esas dos cosas, notar lo bueno y darnos cuenta de que muchas de las cosas buenas en nuestra vida son el resultado de lo que alguien hace por nosotros. Entonces, vamos a empezar por el elemento número uno, que es esto, darnos cuenta de las cosas buenas en nuestra vida. Tiene que ver con… Para notar las cosas buenas en nuestra vida tenemos que enseñarle a nuestro cerebro a recuperar lo que sucede en nuestros días y estamos hablando de pequeñísimos detalles, por ejemplo, agua caliente para bañarte, una buena taza de café, la llamada de una persona que quieres. Y si nos damos cuenta, no importa qué tan malo esté nuestro día, al final siempre podemos recuperar algo bueno que pasó. La única clave aquí es cambiar nuestra atención y en lugar de estar buscando los problemas y las dificultades, recuperar algo bueno que pasó. Entonces, un ejercicio que pueden empezar a hacer al final de sus días, antes de irse a dormir, es pensar en tres cosas buenas que hayan pasado, cosas que te hayan hecho reír, cosas que hayas aprendido, cosas que te hayan inspirado, por ejemplo, tu hijo adolescente llegó de buen humor, esa es una. O no hubo tráfico o llegué temprano y puedes anotarlas en una libreta, si te gusta escribir junto a tu cama, la puedes poner ahí y hacer este ejercicio. Y lo que va a empezar a pasar es que tu cerebro, como sabe que al final del día tiene que escribir cosas buenas, va a empezar a anotar cosas buenas que pueden ser candidatos para escribir en esa libreta. Y luego esa libreta se convierte en una herramienta también para los días difíciles y negros, que pues siempre hay, ¿sí o no? Y en esos momentos crees que todo el mundo te persigue o que nada te sale bien y si regresas a tu diario de gratitud, puedes darte cuenta de que solamente estás pasando un mal día. Te ayuda a recuperar la perspectiva, ¿no? Cuando te das cuenta que tienes evidencia ahí guardada de que en realidad tu vida no va tan mal, sino que solamente estás pasando por un mal rato o un par de días. La gratitud se asocia mucho con la felicidad y es una de las herramientas más importantes para elevarla, porque pasan muchas cosas lindas cuando la practicamos. La gente que logra desarrollar un hábito profundo de agradecimiento con la vida, también tiene mejor salud, entonces tienen sistemas inmunológicos más fuertes, sienten menos dolor físico crónico, tienen una presión arterial más baja y tienen temas de ansiedad y depresión en mucho menor propensidad, o sea, en mucho menor frecuencia, ¿no? Y a lo mejor ustedes me empezarán a decir, bueno, pero es muy fácil practicar la gratitud y ser feliz cuando las cosas van bien, pero no tanto cuando las cosas van mal, ¿no es cierto? Es como es muy fácil ser mamá cuando tu hija se está portando divino y se despide de beso de ti para antes de irse al colegio y te dice te quiero mucho, pero no tanto cuando te avienta la puerta de fregadaso y te dice que eres la peor mamá del mundo porque no le compras un caballo, aunque técnicamente sí cabe en su cuarto, ¿no? Entonces, practicar la gratitud o tratar de ser felices ante adversidades o ante problemas, no solamente es importante, sino que se vuelve fundamental. En las épocas difíciles, cuando más tenemos que practicar la gratitud y cuando más tenemos que buscar espacios de alegría y crearnos momentos agradables, son como estas especies de agujeros en el hielo que utilizan las focas para salir a respirar, tenemos que crearlo y es que a veces pensamos que no tenemos permiso a ser felices cuando hay un problema muy duro, cuando tenemos que superar un obstáculo fuerte, ¿no? Pero es exactamente todo lo contrario, estas herramientas son justo más importantes para estos tiempos difíciles. Practicar la gratitud también tiene que ver con darte cuenta de lo que casi te pasó, pero no te pasó. Entonces, por ejemplo, cuando la hija de cuatro años se tragó una batería, pero no se abrió en el estómago y pudieron sacársela a tiempo. O cuando la de seis años cruzó corriendo por la calle y no venía nadie. O cuando tuviste un accidente y fue perdida total tu carro, pero tú estás bien. Entonces, también podemos practicar la gratitud en los momentos difíciles. Gratitud también consiste en… hay una autora que a mí me encanta que se llama Brené Brown, que dice que los pequeños detalles cotidianos de nuestra vida, como estos, son los que hacen de nuestras vidas algo extraordinario. Y que en la medida que podamos notarlos, entonces vamos a sentirnos mucho mejor. Y cómo detectar esos pequeños detalles ordinarios, pues una manera es, pensando en lo que más te faltaría si ya no lo tuvieras. Entonces, por ejemplo, mi papá siempre ha sido un hábito, un hábito lector nocturno. Y cuando yo crecí en casa de mis papás, había un pequeño cuarto de televisión en medio de las recámaras. Entonces, cada noche que yo me iba a dormir y cerraba la puerta y apagaba la luz, estaba completamente oscuro con excepción de una línea de luz, de una raya que estaba por debajo de la puerta de mi cuarto. Entonces, esa raya para mí significaba que mi papá estaba afuera y que entonces a mí nada malo me podía pasar. Tenía como un guardián. Y esa luz siempre me daba paz. Ahora yo vivo en una ciudad diferente que mi papá y ahora a mis cuarenta y tantos, todavía hay noches en que me encantaría ver esa raya de luz abajo de la puerta. Pero ese detalle quizá nada más es importante para mí. ¿Cuál es un detalle importante para ti? Porque es ahí donde está nuestra felicidad y las cosas de las que verdaderamente podemos nutrirnos si nos damos cuenta. Otro, por ejemplo, para mí es mi mamá alemana, impecable, puntual, trabajadora. Por años se levantaba a las cinco de la mañana antes de ir a trabajar para hacer el desayuno y preparar todo. Y ya que entraba a mi cuarto a despertarme, dejaba siempre el aroma de su perfume. Entonces, yo asociaba mi despertar con su aroma. Y yo todavía no encuentro en mi teléfono un tono que huela al perfume de mi mamá. Entonces, en la medida en que notemos esos detalles que hacen de nuestra vida algo muy particular, estaremos practicando la gratitud y estaremos poniendo importancia en lo que verdaderamente tiene importancia. ¿Se acuerdan que les decía que el otro componente de la definición de gratitud tiene que ver con darnos cuenta de las cosas buenas que nos pasan y que son el resultado de lo que alguien más hace por nosotros? Bueno, entonces también practicamos la gratitud cuando salimos a decirle a personas que tienen una contribución positiva en nuestras vidas, que notamos lo que hacen por nosotros, que agradecemos lo que hacen y que de alguna manera somos quienes somos por ellos. Y tenemos que darnos cuenta de lo chiquito y de lo grande. A veces es un saludo, a veces es una palabra de aliento, a veces te acompañan, a veces te prestan algún recurso, como su tiempo, como su presencia. Y en la medida en que comunicamos esto, fortalecemos nuestros lazos sociales y además no nos quedamos con nada que no es nuestro. A mí me gusta pensar que si yo tengo palabras lindias para alguien o sentimientos bonitos para alguien, lo que corresponde es ir a entregarlos en lugar de quedarnos con ellos. Siguiendo con la línea de su seminario, ¿cómo podemos practicar la gratitud en esto? Bueno, si volteamos a ver atrás, practicar la gratitud significa ir a recoger todo lo que tenemos abonado en nuestra cuenta, en términos de todas las experiencias lindas que hemos tenido, toda la gente con la que hemos encontrado caminos y que han hecho algo por nosotros, todos los lugares que hemos visitado, todas las habilidades que hemos desarrollado. Es como esta gran cuenta que tenemos ya a nuestro favor de cosas buenas en nuestra vida. Batallas superadas, retos vencidos, cosas que aprendiste, todas tus fregonerías, tu acumulado. Bueno, cuando pasamos a ver a hoy, al presente, pues es traer nuestra atención al momento en donde estamos, eso es practicar la gratitud, te regresa al momento presente. Haz un recuento de todo lo que sí tienes, todo lo que sí te sale, las personas que sí están contigo. Quizá en este momento también, ante la adversidad, tienes esta oportunidad de dedicarte a ti y nada más a ti y de cuidarte a ti. Y entonces tienes este permiso de ser más lenta si tú quieres o ser mucho más rápida si tú quieres, de pensar en lo que a ti te gusta, de replantear ciertas cosas. Hoy es el momento también de pensar quién eres a pesar de esta adversidad, en lugar de por qué a mí, ¿no? Decía Pablo hace rato, en lugar de por qué yo y por qué a mí, una mejor pregunta es quién soy yo a pesar de esto y cuál es mi mejor versión ante esta adversidad. Entonces, a través de esta pregunta y practicar la gratitud, puedes descubrir fortalezas que tienes y que antes no conocías. Y eso se vuelve en una ventaja hacia adelante y hacia el futuro. Cuando estamos frente a una adversidad de este tamaño, muchas cosas toman un nuevo sentido, ¿sí o no? Acomodamos cosas, priorizamos y muchas veces queda atrás esta idea de lo material o de estas vidas aceleradas y todo, porque tenemos esta oportunidad de reconfigurar nuestras vidas alrededor de lo que es importante. Y en el momento en que hacemos eso, nos damos cuenta que es la familia, que son los pasatiempos, que son nuestras contribuciones en el mundo y entonces eso nos hace un poco más libres de la vida estresante que tenemos. Entonces, tenemos esta oportunidad hacia el futuro de hacer una contribución en eso que para nosotros es lo más importante. Tienes esta oportunidad de reconectar con la gente que quieres o tienes una oportunidad de reconectar con tus sueños, que dijiste, bueno, pues a lo mejor luego los hago, de pronto dices, bueno, ¿y a qué me espero? ¿no? De una vez. Entonces, practicar la gratitud, si se fijan, no es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer es una pausa, quitar el piloto automático y salir de este estado de prisa permanente y es simplemente hacer el recuento de lo bueno en tu vida, de lo que sí puedes hacer, de lo que sí te sale y darte cuenta que mucho de eso es producto de lo que hacen otras personas por ti. Y hacia el futuro, pues practicar la gratitud también es todo esto que aprendí, cómo lo voy a usar, ¿no? Todo esto que he descubierto, que ese nuevo sentido le voy a dar. Y bueno, ya como mensaje final, siempre acordarnos y tener esta esperanza de que nuestra situación actual no es nuestro destino final. Gracias. 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 Gracias.